A bailar Norteñas Mijal Seguramente se están preguntando ¿Por qué últimamente me miro cabizbajo? Y también en algunas ocasiones Me miraron llorando ¿Cuál será mi dolor? Que no les vaya a sorprender si miran Y que siga con mis penas No puedo controlarme Cuando se pierde el amor de tu vida La vida es un martirio Sufrir ya es mi rutina Esto es lo que hace un corazón herido Partido, dolido Que se encuentra perdido Tirado en el suelo El tiempo se ha olvidado Y ha de curarlo Este dolor Por eso quiero que venden conmigo Amigos, les pido Acérquense a mi lado Y sirva su jurado Salud como olvidarte De aquel amor Que me abandonó Te imaginaría, compadre Esto es lo que hace un corazón herido Partido, perdido Partido, dolido Que se encuentra perdido Tirado en el suelo El tiempo se ha olvidado Y ha de curarlo Este dolor Por eso quiero que venden conmigo Amigos, les pido Acérquense a mi lado Y sirva su jurado Salud por olvidarme De aquel amor Que me abandonó Gracias por ver lo bigato Or four Y sirva su jurado Adios ¿Qué ثbrido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Men hay line Mi nombre Mi nombre ¿Qué tal?